Yo he sido muy claro con las autoridades estadounidenses. Hay una red de coyotes, una red de coyotes que se mueve en todos estos países, incluyendo a Venezuela. Una red de coyotes que se mueve desde Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, todo Centroamérica. Y me lo ratificaban algunos gobernantes con que hablé recientemente. Esa red de coyotes está con un impacto tremendo en redes sociales, fundamentalmente en TikTok, promoviendo desde hace dos años la migración de esos venezolanos para Estados Unidos, cobrándole y garantizándole la entrada al territorio estadounidense. Qué casualidad que ese grupo de venezolanos que contratan esos servicios de los coyotes, lamentablemente, inmediatamente pasan territorio mexicano al estadounidense y van hacia ciudades gobernadas por los demócratas. Van directamente a Nueva York, Chicago, etc. Pareciera parte de un plan. Y hemos hecho investigaciones y hemos compartido inteligencia con gobiernos de América Latina. Y todo apunta a que esa red de coyotes está dirigida y es un gran negocio del sector de la extrema derecha venezolana, especialmente del señor Enmolansky, Carlos Vecchio, Leopoldo López y Juan Guaidó. Ese cuarteto, ese cuarteto perverso, prófugos de la justicia venezolana, que tanto daño le han hecho a Venezuela, ese cuarteto está detrás de las redes de coyotes y se enriquecen con las redes de coyotes. Así lo denuncio. Se enriquecen con las redes de coyotes. Han engañado a miles de venezolanos y venezolanas para que se fueran a distintos destinos de Sudamérica. Y ahora los llevan en las peores condiciones, cobrándole. Un coyote de eso le puede cobrar entre 7 mil dólares a 10 mil dólares a una persona. Se mete en el negocio del coyotismo, lo tiene la ultraderecha venezolana. David Enmolansky, Carlos Vecchio, Juan Guaidó, que están en Estados Unidos, y Leopoldo López, que está prófugo de la justicia en España. Ahí les dejo esa perlita. ¡Gracias! ¡Gracias!